He perdido tu amor Porque soy llenosa He perdido tu amor Porque soy llenosa Y si por llenosa Ya la he perdido Yo sé que un día Él me perdonará Y si por llenosa Ya la he perdido Yo sé que un día Él me perdonará Y si por llenosa 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 Y mi amor Y mi amor Lo perdonará Y si por yenosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!